Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte, CONATRA, Antonio Marte, advirtió que tras el nuevo aumento salarial a los empleados privados, los transportistas aumentarán el pasaje y a algún lugar hay que buscar ese dinero. Desde que entre en vigencia este aumento salarial, los transportistas vamos a aumentar la tarifa del transporte, el gobierno va a aumentar una chilata a los trabajadores y lo van a tener que dejar en el transporte, indicó Antonio Marte, el además senador por la provincia de Santiago Rodríguez. Indicó además que dicho aumento salarial no fue consensuado por los transportistas, con aumento de los combustibles, con los pocos pasajeros que hay y ahora con un aumento del salario para los choferes, donde vamos a llegar los empresarios del sector transporte, agregó el senador. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.